hola amigos cómo están el día de hoy nosotros vamos a llegar a estos pastitos que tenemos aquí para aquí para nuestro oveja ya así andamos en el campo en día en día entonces pues en nuestro oveja está más de la casa no más porque hay chacra ya no se puede llevar cerros de las pampas por eso nosotros ya alimentamos así recogiendo los pastos recogiendo los horas así nomás ya alimentamos a nuestras ovejas toros así nuestros burros ya así vamos a recoger mira acá hay bastantes pastitos vamos a recoger vamos a cegar con cegadera y así sin tierra es sin tierra es limpiecito ya así ya cuando sacamos así hay horas mira ese se saca con pico ya eso sí sale con tierra entonces eso hay que lavar y darle a las ovejas a los animales así nosotros vivimos en el campo de tiempo de verde buscando los pastos así vamos a recoger así avanzamos mira es cegar es fácil vamos a poner ahí bien los pastitos Estos cegados no tienen Tierra Entonces así por eso que no sigamos Con cegadera Mira, mira, acá la hemos recogido También aparte Mira, mira Estas son coras Y este hemos recogido con pico Entonces esto tenemos que lavar Porque tiene arena Ya Y acá ya también hemos recogido Ya vamos a llevar aparte Y lavamos Y luego invitamos a las ovejas A los toros Y así vamos a avanzar Ahí todavía más pastos Vamos a avanzar, sigue Así nosotros día en día Buscamos para nuestros Para nuestros ganados Así pastitos ¿Ve? Acá, acá Mira Y ahí ya más terminan Cegar esos pastitos Acá, mira Acá hay cora Esto vamos a sacar A seguir con pico Ahí vamos a juntar Mira Estas coritas Es para la varia Mira 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 Allá Por allá Por aquí También hemos recogido Entonces mira Este es para la varia Ahora sí Irnos Nuestro casa ¿Y dónde está el otro lugar? Mira Este es lo que hemos cegado Con cegadera Mira Son limpios No tienen nada de tierra Y entonces acá con Lo que hemos recogido Con pico Tiene tierra Entonces Esto tenemos que llevar Aparte Y aparte Y este es para lavar Este no es para lavar Y ahora sí Hora de irnos Ahora sí Este voy a dejar antes Y el otro voy a regresar Y así vamos a llevar Así nosotros Nosotros dejamos Aquí el paso El pico Y cigadera Ya vamos Donde las ovejas Vamos a invitar Ya Esto es lo que hemos cegado Coman, coman Este es para otra panchita Coman, coman Y aquí hemos traído agua Para lavar cora Ya no vamos a lavar todo Voy a lavar poco a poco Nomás Porque Tiene que mantenerse Verdecito Así se lava Si voy a lavar juntos No menos Mañana ya va a estar Medio amarillo Por eso que tengo que lavar Poco a poco Nomás Mira Está limpio Tierra Y entonces Oveja no va a querer comer Por eso tengo que Lavar así Blanquito Este es diente de león Es muy bueno Para cólera Y así nomás Nosotros Vivimos en el campo Yo le muestro Cómo vivimos en el campo Acá se ha enfagado Sacamos Ya bueno Ya terminamos Lavar cora O Pasto Mira ¿Por qué lavamos? Mira Acá mira Así hay Mira Por eso no sabe Que era Ahí ves Oveja Mira Así sale Tierra O Arena Mira Ve Y por eso Acá enfagamos Y ahora si ya Está limpio Vamos a otra oveja Y mañana También vamos a Lavar así Poco No más También Si lavas así Todo juntito Después va a amanecer Todo amarillo El pasto Por eso que Lavamos poco Poco Ve Y se va a comer Ahora Y vamos a darle Acá también ¿Cómo que? Ya bueno amigos Ya terminamos Así nosotros Vivimos aquí En el campo Buscando pasto Para nuestros ganados También hacemos Nuestro chakra De ahí nosotros Vivimos Bueno Ese Eso es todo Por hoy Y entonces Hasta próximo video Amigos Chao